Estamos viendo las imágenes de la victoria del Club Deportivo Vidasoa Irún en Antequera por 16 a 23. Ya está el cuarto en la Liga Safirra Sobal, es donde se juegan las alubias para disfrutar de Europa, como lo va a hacer ya desde este mes de octubre. Arrachaldeo, buenas tardes, después de 12 horas y media de viaje, llegaba hasta Antequera, la expedición del Vidasoa, a jugar el domingo y el único objetivo era conseguir los dos puntos. En realidad los consiguió gracias a una defensa muy solvente y a gestionar la segunda parte. Marcó solo 7 goles pero defendió muy bien, encajó solo 16 ante un Antequera que había batido a Logroño en la primera jornada. O sea que no se trata de quitarle méritos al Vidasoa. Vidasoa supo gestionar esa situación porque la Liga no ha hecho más que empezar, que todas las fuerzas harán falta en el futuro para compaginar la competición europea y la Liga Safirra y otras competiciones. Y todo esto además con la recuperación de Julen Aguinagalde, John Azcue y Rodrigo Salinas. A la espera de la llegada del transfer de Leo Renault para jugar ya el próximo miércoles a las 8 y cuarto. No habrá televisión, si habrá radio, sin irradio 8 y cuarto, con Mario Hernández, el analista de esta casa. Llevar ese partido en volandas frente a Sinfín Unicaja de Santander. El Vidasoa ya es cuarto en la clasificación, empatado con Cangas. ¿Quién se lo iba a decir al aficionado Cangas tercero en la tabla? Allí subo un punto el Vidasoa. No pudo ganar Granolies por 26 a 20. Perdió el conjunto vallesano. Y fíjense que ganó también Cangas en la pista de Cuenca. Tuvo problemas también a Itasuna para ganar a Torrelavega, pero sumó dos puntos valiosísimos. Bien, así están las cosas. Con un Vidasoa Irún que quiere tener un efectivo rápidamente, no más, que es Leo Renault. Y en Eko Furundarena, al que a Sobal le ha prestado especial atención por este gol que estamos viendo en estos momentos seleccionado. Y que de luego tiene muchísimo mérito. En Eko Furundarena, muy buena línea, pero también en muy buena línea estuvo Gorka Nieto. Y su equipo, el capo Ondarria, ayer domingo al mediodía, cosechó una victoria importante frente al Romo. Gorka marcó nueve goles, pero también ha arropado por el equipo que realizó un muy buen trabajo en Ondarcha. Victoria por 35 a 29 el conjunto de Héctor Chaburu, que ha comenzado muy bien la temporada. Dos de dos, dos victorias frente a San Antonio y frente al Romo. Esto en cuanto al balomano, lo sustancial. Pero es que mañana habrá comparecencia de Jacobo Cuétara otra vez de cara al partido del miércoles en Artaleco. Y nos vamos al fútbol. El Real Unión perdió por 1-0 en Marjadaonda en el Cerro del Espino. Las instalaciones del Atlético de Madrid ante el Rayo. Un equipo muy solvente en su casa, con mucho oficio, con mucha experiencia. Con futbolistas que conocen el cuajo de la competición. Volvía capelete al equipo titular. Tres acciones ofensivas en cinco minutos. Y a los siete llegó el penalti. Se había hablado durante la semana también. Borja González que trabajaba muy bien en el pasillo con Javi Gómez. Un balón por la parte derecha. Desde los 11 metros ejecutó la acción Héctor Hernández del ariete canario. A partir de ahí, quizá tuvo más posesión en el Real Unión, luego lo explicaremos. Pero fue insuficiente. Tres opciones, 31-36-39 para empatar. No pudo hacerlo. Allí estaban Ollartzún, estaba Elosig y Anacelizondo. Que tuvo un buen partido. Poco a poco va entrando en el grupo. En la segunda parte gestionó muy bien Rayo Mahadaonda. Tuvo alguna oportunidad también. Y en el Real Unión, con la expulsión de Santos, perdió también gas. Y curiosamente, con la expulsión por doble amarilla de Rivero, tuvo las dos mejores oportunidades del partido. Al final, Eric Ruiz pudo marcar, pero no tuvo esa pizca de fortuna. Ahora surgen siempre, después de las derrotas, las preguntas. Y que si al equipo le faltó personalidad o le faltó alma. Lo cierto es que es una categoría muy igualada, muy difícil. Y esto es cuestión de detalles. Porque el nivel en general ha subido y hay que seguir trabajando. Y es verdad que hace falta más claridad arriba a la Real Unión. Por mucho que Aitor Azulaica se empeñe en decirnos que el bloque está bien, que son sus mejores delanteros. No. Hay cosas que son evidentes y claras tras el primer tercio de la primera vuelta. Y en ese sentido, hay que asumir ciertas cosas. Hay que trabajar todos los días para mejorar esa prestación ofensiva. Otro capítulo. La Real Sociedad asumió un punto en el que alusión de Getafe. Empate a uno. Yara Zabal rescató a la Real Sociedad. Campo muy difícil y complicado. Algo de ansiedad añadida por aquello del liderato. Lo cierto es que la Real es colíder con Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el conjunto blanqueazul que se ha incrustado en esa zona noble. Y desde luego el comienzo de temporada que nos recuerda a la pasada campaña. Todo esto con muchísimas bajas. Muchísimos lesionados. Habrá que compatibilizar también los intereses europeos y los de la Liga. Escribimos a los diferentes protagonistas. En Piragüismo nos teníamos que ir hasta Pitesti, en Rumanía. Para ver la séptima plaza de Eide Ramón Darain. Y la decimoctava de Unaia Mostegui y Martín Miranda. Este fin de semana. Y conocemos semifinalistas del Gran Slam de Onda Revilla. Con Goico Echea, Aymar, frente a Arbe López. Y la otra semifinal de Asco Echea Zabala. Frente a Erkeaga Echeto. Que hay una final preanunciada de Goico Echea, Aymar. Frente a Erkeaga Echeto. Erkeaga ha dominado más allá de Luidasoa el verano. Y Goico Echea es la gran figura. Bueno, pues vamos a estar pendientes también de esa situación. Y algunas otras referencias también del fin de semana como los marcadores. Ha vuelto la media maratón también. Enseguida estaremos pendientes de la Veovia San Sebastián el 14 de noviembre. En fin. Entre tanto, el cross de las tres playas. En Irún, Gaboneta Cocrosa. La media maratón de Irún para el mes de febrero. Muchísimas cuestiones en este sentido que vamos a ir desarrollando. Todo esto con la dirección de Xavi Bermúdez. Recuerden que hoy también tenemos tiempo churibets con Giovanni Batista. Paco Almendres. Y el análisis de los protagonistas del partido que disputó el Rayo. Majada Onda y Real Unión. Ayer en el Cerro del Espino. Y que también buscaremos otras referencias de interés a esos niveles. Bien, pues comenzamos inmediatamente a desarrollar estas cuestiones con una buena noticia además. Primer argumento positivo. La victoria del Club Deportivo Vidasoa en Antequera. Previamente había que subrayar las 12 horas y media de viaje. Cerca de mil kilómetros para llegar hasta Antequera. Preparar el partido, lo poco que había. Y saltar a la pista el domingo. Solemos decir que el Real Unión históricamente ha tenido problemas lo de las 12 de la mañana. Jugar por la mañana. El Vidasoa también, que conste. Pero ha estado más acostumbrado históricamente a jugar a las 12. Tanto en el Uranzu como en el exterior. En el fútbol ha sido más complejo. Bien, se adaptó perfectamente a las circunstancias de la pista el Vidasoa. ¿Por qué decimos que se adaptó perfectamente? Porque Logroño perdió en esa cancha en la primera jornada de liga. Y porque tiene jugadores competitivos. Vaina en el pivote, con mucho oficio, mucha experiencia. A pesar de sus 38 años, los 50 de Moyano en la portería. No pudo reaccionar desde un comienzo y tuvo dificultades para sujetar al Vidasoa. Vidasoa que comenzó muy bien 1-3 y que marcó diferencias claras en el marcador. 3-7, se fue rápidamente al 4-12 también. Y en tiempo de descanso estaba en 8-16, con lo cual el partido estaba visto para sentencia. Pero estos partidos se plantean también dificultades. E inmediatamente se dedicó a gestionar de una manera inteligente la segunda mitad. Hay que pensar también en clave europea. Hay que pensar en la Liga Sacirra-Sobal, que no se nos olvide que son las verdaderas alubias de este Vidasoa Irún. Y a recuperar a los valores que volvían a la pista. Por ejemplo, John Azcue, Rodrigo Salinas, Julen Aguina Galden. Tenían esa fortuna. No había llegado el documento internacional de Leo Renaud. Esperemos ya que haya llegado en la jornada de hoy para preparar el partido del próximo miércoles a las 8 y cuarto. Frente a Sinfín Unicaja de Santander. Bien, en cualquiera de los casos. Gran trabajo también de José Manuel Sierra en la portería. Magnífico el trabajo defensivo. Un equipo que encaja 16 goles, evidentemente que ha hecho bien a ese nivel. Y alguno se ha parado a pensar en la segunda parte. Si pérdidas de balón, si faltó fluidez. Era cuestión de gestionar la diferencia. Todos los equipos lo hacen si pueden. Si pueden. Para eso hace falta tener una ventaja adecuada. Y tener los mimbres para gestionar esa situación con oficio y experiencia. Afortunadamente el Vidassov pudo tomarle la medida antequera a ese nivel. Y no es que se trate de justificar las pérdidas de balón ni otras consideraciones. Ni que no haya que decirlo. Se trata de ponerle el cascabel al gato. Saber trabajar también con estas situaciones. Y al final lo que se trataba era de conseguir los puntos en antequera. Sumó también uno en Cangas. Fíjense que temporada está haciendo Cangas en este ciclo inicial. Tercero en la clasificación. Tiene los mismos puntos que el Vidassov. Vidassov que es cuarto. Los mismos puntos que el tercero que Cangas. Y por lo tanto allí no ha ganado Granollers. Ganó en Cuenca. Un equipo que tiene más frescura que la temporada ha pasado. Y que en años anteriores. En el conjunto del frigoríficos del Morrazo. Con toda la igualdad que lleva consigo esta Liga Soval. También será cuestión de detalles. Y en el Vidassov. Pues buena línea de trabajo. Y ese gol de Eneko Furundarena. Se ha elegido también como un gran gol. Ahí está ese lanzamiento en el Fernando Arguelles. Furundarena que sigue reivindicándose. Y ahí estaba ya. En el balance defensivo. Un lanzamiento impecable de Eneko Furundarena. Un buen trabajo del club deportivo Vidassov Irún en términos generales. Escuchamos a los protagonistas. De un lado Jacobo Cuétara. El preparador del Vidassov Irún. Evidentemente satisfecho. Y por otro lado Lorenzo Ruiz. El entrenador de Antequera. Y no quiero olvidar. Antequera había ganado a Loroño. Gente con oficio. Con experiencia. Gaviria el jugador argentino. Grandi con Baena en el pivote. Ahí venía Lucas Simenas. El lanzador. Que ya había jugado la temporada pasada en Nava. Moyano. En fin. No es fácil ganar en Antequera. No es fácil ganar en ningún sitio. Pero en Antequera tampoco. Bueno pues ahí escuchamos la voz de los preparadores Jacobo Cuétara y Lorenzo Ruiz. Sí. Ya desde el comienzo hemos mantenido la diferencia. Hemos jugado a un nivel muy elevado. La primera parte independientemente de quien estuviese en el campo. Sobre todo basados en un excepcional trabajo defensivo durante todo el partido. Nos hemos encontrado superiores. También rotando mucho. Sabemos que podía ser un partido muy largo. Y bueno sin embargo lo hemos conseguido atar en la primera parte. Basándonos en eso. En un buen juego de ataque y contraataque. Y sobre todo en el trabajo defensivo. Sí. Pero bueno Antequera también tiene el lanzamiento exterior. También tiene el juego de penetración. Bueno yo creo que hemos estado bastante sólidos. Hemos sido una de las mejores defensas. Junto con el Barcelona en los últimos años. Y bueno pues lógicamente es uno de nuestros puntos fuertes. Y sigue siendo. Creo que somos el equipo menos goleado en esta jornada. O sea hasta esta jornada. Y bueno pues lo hemos demostrado con esos 8 goles en cada parte. Que son registros excelentes en una liga subal tan complicada. Y jugando a un ritmo tan alto como se ha jugado hoy. Y sin embargo recibir tan pocos goles. Sí. Nosotros somos un equipo con un juego muy dinámico. Que no destaca por jugadores que metan un gran porcentaje de goles con respecto al resto. Sino que bueno pues va muy equilibrado. Es entre todos. Tenemos esos valores colectivos. Y bueno pues no es fácil. Si paras a uno pues está el resto. Nos basamos en esa colectividad. Con un juego muy dinámico. Muchos cambios de posiciones. Bueno es también otra de nuestras señas de identidad. Y les intentamos sacar provecho. Contraataques de ellos. Creo que han sido 12 en todo el partido. No meten 20. O sea no ganan un partido con 23 goles. De los cuales 12 en contraataque. Ya está. Esa es la lectura del partido. Y después de nuestro ataque no hemos corrido absolutamente nada. Habíamos preparado el partido para correr. No hemos corrido nada. Después de ataques muy pasivos. Muy sin movimiento. He intentado hacer mil pruebas. Pero claro es complicado. Contra un equipo que hombre. Sabemos lo que es ¿no? Pero que yo creía. Bueno yo pensaba que íbamos a jugar un poquito más de lo que hemos jugado. La verdad. Había momentos que se han hecho cositas. Pero vamos. Es mejor ya pensar en Cuenca que en nuestra liga. Y olvidarnos de esto porque vamos. Todo esto en la liga Satirra Sobal de Balomano. Recuerden. Miércoles 8 y cuarto. No hay televisión. Podrán ir evidentemente todos los socios Artalecu. Y la radio. 5yradio.com en directo con nuestro analista Mario Hernández. Y en Primera Nacional. El conjunto de Il Capón de Arribi y Abidasoa. Superaba al Romo por 35 a 29. Un encuentro en el que destacó la faceta goleadora y organizadora de Gorka Nieto. Arropado por un buen plantel. Por un buen equipo de trabajo. Dos de dos. Una victoria en Pamplona frente a San Antonio. Otra frente al Romo en Ondarcha. Un encuentro de notable interés. Visitará el próximo fin de semana la pista de Trapagarán. Estamos viendo al conjunto de Il Capo de Arribi en su pista en Ondarcha. Una victoria trabajada pero solvente también a la vez. Y eso es importante. Cerramos este capítulo del Balomano. Enseguida hablamos de fútbol. Buscamos la referencia de la derrota del Real Unión en Majadahonda. El Real Unión perdió por un gol a cero en el Cerro del Espino. Son las instalaciones del Atlético de Madrid. Allí juega el Rayo Majadahonda. Perdió por un gol a cero. Tanto de penalti conseguido por Héctor Hernández. Los cinco primeros minutos del Real Unión fueron intensos. Tres balones de Mario Capelete que volvía al equipo titular. Fueron claves para buscar el rematador. No lo encontró. Es uno de los problemas que está teniendo la Real Unión esta temporada. Ya agotado el primer tercio de la primera vuelta. Ese es un dato significativo. Luego trabajó bien el conjunto del Rayo. Ese penalti provocado por la banda derecha donde Borja González y Javi Gómez desempeñaron un papel estupendo. Trabajaron muy bien. Lo buscaron. Y el derribo de Ruiz, el remate, el Héctor Hernández, el canario. Y a partir de ahí los futbolistas del Rayo supieron gestionar la situación. Tiene hombres experimentados y bien trabajados. Es una constante en la categoría. Nos vamos a repetir. Futbolistas más hechos. Hay más nivel en la categoría. Y hay varias facetas que hay que tener en cuenta. El desequilibrio que produce el juego en este sentido ha un parado. La estrategia. El factor clave. Pero es una tendencia general en el fútbol. Ahora, fíjense el gol que marcó el capitán del Mónaco el otro día con su metro noventa para superar a Ramiro. El lanzamiento. Ahora un parado y el remate de cabeza impecable dentro del área pequeña o cerquida. Cómo encajó el Real Unión también en una jugada muy estudiada con la apertura de Concha el día del Badajoz. El remate de Adria Cuevas. Esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Los lanzamientos de esquina. También. Y eso tiene una influencia decisiva. Y por otro lado la velocidad en el juego. Hay mucho más nivel. Los futbolistas gestionan mejor todos sus recursos. Y eso se notó en Majadahonda. ¿Por qué? Pues porque Majadahonda ha hecho un fortín del Cerro del Espino. Ganó in extremis al Logroñés. Pero tuvo sus oportunidades. Tiene un equipo muy equilibrado a ese nivel. Los centrales. Vega. Casado especialmente. Que marcan a ese nivel también alguna diferencia. En la segunda mitad. Valga la expresión. Que no es lo que me trataba. Cedió la posesión al Real Unión. Para que tratase de crear en zonas de creación. Y lo cierto es que hombres como Yardun tuvieron sus oportunidades. De marcar. Y también en la primera mitad. Pues otra vez Ollar. Un 31-36. El Ossi. El 39. A Natsi Elizondo fue insuficiente. Luego con expulsión de Santos. Ya el rayo gestionó aún mejor las cosas. Pero. Paradojas del fútbol. El Real Unión pudo empatar. Eric Ruiz al final. Tuve una oportunidad clarísima. De marcar. Lo evitó Champagne. El arquero argentino. Y el fútbol tiene estas cosas. Nadie hablaría de los desajustes. Ni de la cuarta derrota consecutiva. Ni que faltan delanteros. Si el Real Unión hubiese conseguido al menos un punto ayer. En Maja. La onda. Es la ley del fútbol. Y la ley de los resultados. Pasas de ser héroe a villano. Con mucha facilidad. Y esta categoría es una trituradora a ese nivel. Fíjense la sociedad deportiva de los Reuniones. Cómo empató. En el 94. En La Coruña. Y cómo el Tudelano también. Supo resurgir de sus cenizas. En el partido central atleti. El Real Unión estuvo al final. Después de no pillar el punto al partido. Pues a punto de empatar. Pero los goles son los que deciden. Y en este sentido. Pues hay que determinar. Todas esas cuestiones. Y plantearlas. De una manera racional. Y al final. Lo que valen son los goles. Y los puntos. Y el instrumento de medición. Que es la clasificación. Es el que marca. Pues sin duda. El punto clave en el análisis. Próximo sábado a las 5 de la tarde. Llegará el Deportivo de La Coruña. Un equipo. También que quiere ir resolviendo. Cuanto antes. La papeleta. Marcar la diferencia. Para volver. A la segunda división del fútbol español. Es un equipo de primera. En este sentido. Tiene 17.000 abonados. En estos momentos. Será sin duda. El equipo que más abonados tenga. Se va a enfrentar. Creo que es el último en abonados. O puede que el Rayo Majadonda. Y el Real Unión. Andará por ahí. Poca. Poca presencia de público. Allí eran las gradas del Cerro del Espino. Y ese es otro capítulo. Para la reflexión. Bien. Vamos a escuchar a los protagonistas. Nos hemos acercado esta mañana. Al Estadio Ingal. Porque quisimos dejar tranquila. A la parroquia de actores ayer. Tanto Aitor Zulaica. Como al resto de componentes de la plantilla. El viaje de vuelta era difícil. Era difícil por la derrota. Porque es una derrota dura. Porque es la cuarta derrota consecutiva. Y porque hay que seguir trabajando para mejorar. Y hemos estado con Aitor Zulaica. De un lado. Y con Mario Capellete. Muchas lecturas. Muchas reflexiones. En una. A ver si me acuerdo de todas. Una. El fútbol es así. De cuatro. Como diría un buen entrenador amigo mío. Que me gustan mucho las frases de los entrenadores amigos míos. Con lo binito que es el fútbol. Debe ser la hostia cuando se gana. Eso para empezar. Dos. Segunda reflexión. Has tenido tiempo. 24 horas. Has dormido. Le acabo de decir al presidente. He tenido tiempo. El primer tiempo. O el segundo tiempo. No lo he hecho. A pesar de las cuatro de la mañana. Estaba con los ojos abiertos. Habitual. En los entrenadores. Que han perdido. Sobre todo. Cuando has ganado de vez en cuando también. Y cuando has perdido también. Normal. Habitual. Eso entra dentro de la. Nómina. Has mencionado luego. La clasificación. Uf. Hace tiempo que no. Le miro a la clasificación. Y a la clasificación. Sinceramente. Lo miraré a partir de febrero. Marzo igual. Lo miraré. A partir de marzo. Miraré la. La clasificación. Para donde mirar. Hacia arriba o hacia abajo. Al medio. Al último. Hasta marzo. No. No lo voy a mirar. Y lo digo. Y lo digo en serio. Y. La última. Este equipo tiene personalidad o no. Yo creo que en cuanto al juego. Que depositamos en el campo. Y ante las situaciones adversas. En líneas generales. El equipo sigue con las pautas del juego. Marcadas. Es decir. Tiene personalidad de juego. Pero alguna llamada he tenido. Esta noche. Esta noche. Esta noche larga. Que alguno me decía. Te falta un capitán. Y mi respuesta ha sido. Y si falta en veo vida y quisiera más. Punto pelota. Tenemos personalidad. Ese no es. El error nuestro. Ni el árbitro. Nos hace falta fútbol. Fútbol es atacar y defender. Sobre todo defender. Si defiendes solo uno. Igual no es cuestión del entrenador. Pero si los once. En bloque no son capaces de defender. Es cuestión del entrenador. Punto y pelota. Está claro que cada error te penaliza. Lo estamos viviendo yo creo. En estos partidos. Y bueno. Tuvimos un inicio muy bueno. Que sacamos 6 de 6. Y ahora nos está costando un poquito más. Pero bueno. Creo que hay que tener tranquilidad. Porque creo que el equipo realmente. Pues está trabajando bien. Y bueno. Como tú dices. Pues esos pequeños detalles nos están penalizando. Y ayer pues bueno. Nos penalizó un mal inicio. Pero bueno. Yo creo que estamos por el buen camino. Hay que corregir esos pequeños detalles. Pero bueno. Yo creo que no hay que ponerse nervioso. Queda un mundo todavía. O sea que. Seguir trabajando de la misma manera. Pulir semana a semana esos detalles. Y creo que conseguiremos el objetivo. Si hacemos eso. Sí. Hombre. Está claro. No te permite relajarte. Ni tres minutos de un partido de fútbol. Porque al final hay mucho nivel enfrente. Cualquier equipo. Y creo que todos los equipos. Si queremos sacar los puntos. Vamos a tener que estar todos los partidos. Todos los minutos concentrados. Porque en el momento que te despistas un poquito. Pues bueno. Pues te pueden hacer gol tranquilamente. Porque hay mucha calidad en el otro equipo. Cada error se penaliza muchísimo más. Que quizás el año pasado o hace dos. Y bueno. Como te he dicho. Al final hay que corregir esos pequeños detallitos. Que nos están haciendo. Pues como tú dices. Perder los partidos. Y no sacar esos tres puntos. Y irnos con cero a casa. La categoría exige tres balones en cinco. Sí hombre. Yo creo que estamos generando. Quizás nos gustaría generar un poco más. Pero yo creo que estamos generando ocasiones. Yo creo que igual más como colectivo. Pues nos deberíamos de centrar en hacer. Primero las porterías a cero. Porque creo que es una categoría que si eres capaz de cerrar bien atrás. Pues ya mínimo te estás llevando un empate. Y luego si arriba eres capaz de meter alguna. Pues vas a estar mucho más cerca de los tres puntos. En cambio. Si encajamos cada partido. Pues ahí sí que estamos en problemas. Porque ya te obliga a meter dos. Para ganar un partido. Meter dos goles en esta categoría. No es fácil. Entonces. Bueno. Yo creo que igual más como colectivo. Centrarnos en hacer esas porterías a cero. Que es lo que te va a dar vida. Yo creo. Entonces bueno. Es verdad que llevamos cuatro partidos. En los que hemos perdido. En los que no estamos metiendo muchos goles. Pero bueno. Yo creo que estamos generando. Ayer generamos también. Pues yo creo que tres, cuatro situaciones. Un poco claras. Y que si las llegamos a meter. Pues creo que no estaríamos hablando igual. De si estamos generando goles o no. Pero bueno. Yo insisto. Yo creo que vamos por buen camino. El equipo está entrenando bien. Estamos haciendo lo que nos pide el cuerpo técnico. Y creemos todos en esa idea. Hay que pulir esos detalles. Yo creo que si somos capaces de pulir esos detalles. Pues estaremos más cerca de ser el equipo que queremos ser. Y más cerca de sacar puntos. Si de la reflexión final. ¿Son opiniones? ¿De la de esta categoría? Sí. Yo destacaría quizás también que te penaliza mucho más los errores. Cada situación en la que igual fallas. Y que igual en otros momentos. Pues no te hacen gol. O simplemente acaba en ocasión clara. Pues este año yo sí que lo que veo y destaco. Es que cada vez que tienes un despiste. Hostia. Te mete en gol. Y eso pues te obliga a estar concentrado. Te obliga a fallar muy poco. Y tener muy poco margen de maniobra. Porque si fallas. Normalmente te van a penalizar. Coincido también. El balón parado también es muy importante. Y sobre todo la portería cero. Entonces bueno. Ya te digo. Es cuestión de tener paciencia. Que los que hemos estado aquí otros años sabemos que hay veces que hay que tener paciencia. Y no es fácil. Y bueno. Ahora simplemente es una racha en la que a nivel de resultados no estamos sacando lo que queremos. Pero creo que el otro día contra el Badajoz. El equipo dio la cara y pudo sacar mucho más. Creo que ayer también pudimos sacar algo más. En otros partidos también hemos podido sacar algo más. Y creo que el único partido en el cual por resultado se nos ha ido un poco fue el día del Celta. En el que tuvimos un inicio muy bueno también. La primera media hora creo que fue de un nivel bastante alto. Entonces bueno. Yo creo que hay que seguir de la misma manera. Y como he dicho antes. Pulir esos pequeños detalles. Que son los que te están haciendo irte a casa con cero puntos. Bueno pues ahí dejamos la referencia del Real Unión. Les recuerdo el partido del próximo sábado. Cinco de la tarde en el estadio en el frente al Deportivo. Y el Real Unión al final tuvo esas dos opciones. No Marcos Segui no paró. No Marcos tampoco Eric Ruiz. Y ahí lo dejamos. Ahora es tiempo de la Real Sociedad que jugaba no lejos de Majadahonda. En Getafe en el colisión frente al titular. El colista de la primera división con Michel al frente. Muchísimos problemas en el arranque liguero. Que supo sumar un punto. Y también supo rescatarlo la Real con el gol de Ollarzabal. Son encuentros muy difíciles ante adversarios que tienen mucho músculo. Sobre todo mucha tensión a causa de los nervios. Y es muy difícil jugar en las mejores condiciones. En cualquier caso la Real supo rescatar ese punto. Esa ansiedad también de saber que puedes dormir como líder. Tiene una influencia. Sobre todo en equipos que tienen gente muy joven. Y que todavía no han conocido esas mieles. Hay otros futbolistas que sí. Que ya tienen cuajo en ese sentido. Y cierto es que es un punto añadido en la dificultad del partido. Se adelantó el Getafe. Había que reaccionar. Lo hizo la Real Sociedad. Sumó un punto. Y al final sumar siempre es bueno. Sobre todo cuando te sitúas en la posición de colíder. Ahora con el Real Madrid. El Atlético de Madrid. Y la propia Real Sociedad. Que ocupan esa plaza. Tres equipos. Están en buena línea. Aunque el Real Madrid hizo el ridículo en Barcelona. Perdiendo con el Real Club Deportivo Español. Hasta Ancelotti ha dicho que ha sido el peor partido del fútbol. Es así también. El actual líder que cayó en Barcelona. Frente al Real Club Deportivo Español. Por dos goles a uno. Y donde solamente se salvó el orgullo de Benzema. Más cosas que vamos a escuchar. Que va a matizar. Va a precisar el técnico de la Real Sociedad. Immanuel Alguacil. No estaba del todo satisfecho. Pero al final el mal menor del punto. Pues hacía volver con cierta satisfacción. Estos puntos se valoran más adelante. Dentro de unos meses. Pues aquel punto en Getafe nos sirvió para... Bueno, pues ahí está. Immanuel Alguacil. Cuando no se puede ganar. Empatar. Un punto más fuera de casa. Nos hemos puesto perdiendo. La verdad es que hemos tenido ocasiones. Creo que si analizamos el partido en el cómputo global. En cuanto a ocasiones seguramente hemos merecido algo más. Pero bueno. Hay que darlo por bueno. Y lo que he dicho al principio. Cuando no puedes ganar. Por lo menos no perder. Y un punto más. Sí, la verdad es que estoy muy contento. Porque bueno. No era fácil. Además hoy el campo no ha ayudado para nada. Para jugar. A ninguno de los dos equipos. Estaba muy lento. Muy seco. Y la verdad es que bueno. Ha sido una pena. Porque bueno. Ha dificultado que el varón circulara rápido. Y a nosotros eso no nos beneficia. No obstante creo que por ocasiones en ese primer tiempo no merecíamos entrar al descanso perdiendo. Pero bueno. Menos mal que en el segundo tiempo ha empezado a llover. Se ha puesto rápido el campo. La entrada del equipo en el segundo tiempo ha sido buenísima. Hemos conseguido el empate. Hemos tenido también ocasiones para podernos llevar la victoria. Es verdad que ellos también han tenido las suyas. Pero bueno. Yo creo que hay que dar por bueno el empate. Seguimos sin perder. En un punto fuera de casa. Bueno. La verdad es que balance positivo de este inicio del equipo. Bueno. Pues vamos con el cierre y algunos marcadores también. En división de una regional. El conjunto del Real Unión empataba en Eibar frente al Eibar. Pate a cero. Por lo tanto el Eibar fue el gran equipo. La temporada pasada de la categoría. Pero no pudo ascender. El Real Unión que trata poco a poco de fortalecer su posición en la tabla. Quien sí está fuerte es el club deportivo Turing. El histórico club deportivo Turing. Que superaba al Mutricu por dos goles a uno. Y en ese sentido ya se consolida como líder. Precisamente vamos a tener como corresponsal en el fútbol base en la división de honor a un jugador del club deportivo Turing. Les iremos contando todas esas cuestiones. Y sufrió como líder para ganar al Mutricu. Hay también otros marcadores que tienen que ver con la comarca. Y hay que subrayar en la categoría femenina victoria de Loiart. Somos sobre el Dumboa. 1 a 0. En Chauri 2, Ondarribi 1. En chicos, Ashura 2, Ondarribi 1. Dumboa 2, Deusto 1. En primera regional, Beovia 5, Dumboa Euski 1. Landecha superaba por dos goles a cero al Orellita Café. El Samara hacía el 4-2 al Beti Una. Y también el Mariño por un 1 a 0 al Beti Gastel. Uno de los marcadores, por lo tanto, de este fin de semana también. Gran slam de Ondarribi. Espectáculo por todo lo alto. El sábado en cesta punta tenemos ya semifinalistas. Goico Echea va a jugar con Aymar, de un lado. Echeto contra Arbe y López. Y la otra semifinal, Beasco Echea, Zabala frente a Arqueaga, Echeto. Que es un jugador que se ha salido. Eba la expresión en verano. Más allá del Vidasoa que ha sido Arqueaga, acompañado por Echeto. Y quizá Goico Echea y Aymar puedan ser los favoritos. Pero todo esto lo conoceremos el próximo fin de semana. Y tenemos más cosas en piragüismo. La Sociedad Deportiva Santiago Tarrac, de nuevo, ha sido noticia. Qué fácil es decir que hemos sido no sé qué, no sé cuántos en Europa, en un Mundial. Qué trabajo de fondo hay de educativo, formativo y deportivo en la Sociedad Deportiva Santiago Tarrac. Bueno, pues en K1, Junior, Rey de Ramón Daraín fue séptima. En la localidad de Pitesti, en Rumanía. Y hay que subrayar también la decimoctava posición en K2, Junior, de Unaia Mostegui y de Martín Miranda. O sea que sigue la Sociedad Deportiva Santiago Tarrac cosechando éxitos a ese nivel. No me quiero olvidar también de un acto en Majadahonda. En Majadahonda jugaba el Real Unión este fin de semana. Fue un día lluvioso. Desde el punto de vista deportivo, no muy satisfactorio para el Real Unión. Pero sí especialmente importante desde el punto de vista de patrocinios. Y es que se da la circunstancia que el patrocinador principal del Real Unión, BM, Supermercados BM, desde hace muchos años ya, pues también es uno de los patrocinadores del Rayo Majadahonda. Y estamos viendo a los presidentes, entre ellos a Igor Emery, vemos a Iñaki Solves, también consejero del Real Unión, y una representación del Real Unión con otra del Rayo Majadahonda. Unas circunstancias hacen que pueda patrocinar, de otra manera, pero pueda hacerlo al Rayo Majadahonda, en la primera Red Footers. Y el Real Unión, desde hace muchos años, eso sí, cuenta con el patrocinio de Supermercados BM. BM, que es su patrocinador principal del grupo Uvesco. Pues es la representación del Real Unión en el Rayo Majadahonda. Ayer en tierras madrileñas intercambiaron impresiones, y siempre es de notable interés recordar a las firmas que patrocinan al deporte, en este caso Supermercados BM. Y nosotros ya nos marchamos. Recuerden, hoy tenemos Tiempo Churibelz con Giovanni Batista, Paco Almendres, hay más futbolistas del Real Unión también que vamos a poder escuchar, al margen de la opinión de Aitor Zulaika y de Mario Capellete, de nosotros dos futbolistas, tras referencias, y por lo tanto, enseguida Tiempo Churibelz. Nosotros nos marchamos. Un saludo muy cordial para el saldeón. Muy buenas tardes. Recuerden, como siempre, todo esto ha sido posible gracias a Xavi Verpone.